Aleluya, doy gracias por tu vida Laura, estamos orando por ti, dando gracias al Eterno por tu vida, por tu mamá, por tu buena salud, por tu economía, por la manifestación de la sabiduría del Eterno en tu vida Laura, para administrar, gestionar los recursos, las bendiciones que el Eterno trae a tu vida. Orando Laura, porque ustedes como familia viven la experiencia de tener las llaves y el título de vuestra casa propia. Libres ustedes de toda deuda, Laura, libre de toda deuda. Ahora, viviendo la experiencia de Proverbios capítulo 31, ¿te acuerdas? La enseñanza que trae cada viernes en el comienzo del Shabbat que trae Beatriz acerca de la mujer virtuosa, mujer virtuosa que él la hallará. Porque su estima, la estima tuya Laura, sobrepasa largamente el valor de las piedras preciosas y el corazón de tu marido, el corazón de tu esposo, el corazón del creador del universo está en ti confiado. Siempre vas a tener ganancia, eres sabia para administrar el tiempo, gestionar el tiempo, en tu casa hay amor, hay armonía, hay comunión, en tu casa, en tu matrimonio revive el amor Laura, revive esa fuerza del amor, del respeto, del honor. No hay cosa más linda que ver un matrimonio unido, una esposa alegre, contenta, un esposo que admira a su esposa, una esposa que admira a su esposo y que juntos construyen un patrimonio sólido. Sabiduría del eterno en tu vida, Laura. Doy gracias por la vida de tu mamá, bendigo el corazón de tu mamá para salvación. Y tú, Laura, tú, confía en la sobrenatural provisión del eterno para ustedes. Recuerda, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hay un solo mediador entre el creador de los cielos y la tierra y tu vida. Ese mediador es Yeshua. No es Juanito, no es María, no es Teresa, es Yeshua quien redimió a ti, quien dio su vida por ti, derramó su sangre. Él dijo, cuando estaba en esos momentos tan tormentosos, colgado en el madero, dando su vida por nosotros para que fuéramos libres de toda iniquidad, de todo pecado. Él dijo, consumado es, ya está hecho, ya no hay nada más que hacer. Él pagó el precio. Él dio su vida en rescate de la tuya, Laura. Te ama. Su amor es inagotable. Bendecida, Laura. Estoy expectante a ver a ti celebrando las victorias del Señor en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu despensa. Tu mesa está siempre llena de abundancia. En ustedes, como matrimonio, se manifieste ese amor que viene del eterno, que hace que en vuestra vida, en vuestra relación, en vuestro caminar, en vuestro conversar, siempre haya armonía, haya gozo. Recuerda que el matrimonio, Laura, es una de las empresas más complejas de administrar. Por eso necesitamos de la gracia del eterno. Por eso tú, Laura, tú necesitas ser llena del poder del Espíritu Santo. Necesitas. Necesitas de sabiduría. Yo también. Todos necesitamos sabiduría. Bendecida, Laura, un abrazo grande para ti. Que el eterno tenga de ti, también de nosotros, misericordia. Que él guarde tu corazón, Laura. La palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay que cuidar el corazón de la idolatría, de la vanidad, del ego, del orgullo, de la ira, del enojo, del rechazo. A veces la esposa se siente rechazada por la sociedad, a veces por el esposo, también el esposo. Es un continuo aprendizaje, Laura. Es un continuo aprendizaje, lo importante es que haya en tu corazón esa determinación de edificar tu casa, de edificar tu matrimonio, de edificar tu familia. Bendecida, Laura, nuevamente un grande abrazo para ti.